Hola mi gente linda, soy el changuito yuteño, les presento a Milagro Juárez de la ciudad de Pichanal, provincia de Salta, ya que estamos realizando una campaña solidaria para poder comprarle una silla de rueda eléctrica a Milagro, porque ella no cuenta con una pensión que la ayude y la silla de rueda cuesta 190 mil pesos. También este sábado 17 de julio voy a estar en Radio FM Viva, con todos mis músicos y con Milagro recibiéndolo con la urna para su colaboración. Y para la gente que tenga cuenta bancaria, acá arriba le dejo el CBU de Milagro. Desde ya, muchas gracias por su colaboración y todo su corazón, muchas gracias y mil bendiciones para todos. ¡Gracias!